¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida sin puntos y coma sin forma. Hoy lunes diez de enero del año veinte veintidós. Le agradezco a usted que esté con nosotros. Le pido a usted que por favor vaya a nuestro canal de YouTube, se suscriba a usted y le dé like y comparta nuestro contenido para llegar a más personas. Hoy el presidente de la república en su conferencia habitual desde el Palacio Nacional nos dio muchísima información. Empezando con la información, ya están regularizados los vuelos luego de las cancelaciones de Aeroméxico por contagios de COVID entre personal, dijo el titular de Profeco, ya que este fin de semana los pasajeros que tenían programados los vuelos a diversas partes del mundo se quedaron parados en el aeropuerto. Primero comentar que a partir de ayer domingo por la tarde ya estaban regularizados los vuelos, cosa que pude constatar personalmente. Dos ciento sesenta vuelos fueron cancelados por Aeroméxico. El problema se concentró en Aeroméxico y en consecuencia se concentró en el aeropuerto de la Ciudad de México porque el Benito Juárez es la base de operación de Aeroméxico. Entre el seis de enero y el diez de enero fueron 260 vuelos cancelados por Aeroméxico, más otros tantos que salieron con dos, tres, cuatro, hasta seis horas de retraso. Desafortunadamente se notó que no hay una cultura de la denuncia por parte de los pasajeros de la transportación aérea porque otorgamos solamente 103 asesorías, hubo 18 conciliaciones inmediatas y ocho quejas formales. Para los miles y miles de pasajeros fue muy poco, pero también tiene que ver con que la mayor parte de estos pasajeros eran paisanas y paisanos que iban de regreso a los Estados Unidos y en los Estados Unidos, aunque hay agencias como la Profeco, no está muy acostumbrada las personas a utilizarlo y en consecuencia, aunque vean ahí el número de Profeco, pues poco recurrieron a ellos. Sin embargo, estuvimos interviniendo y le solicitamos a Aeroméxico que anunciara 24 horas antes y fuera a cancelar un vuelo. La mayor parte de los temas es porque alguien de la tripulación se encontraba contagiado de COVID. Esa es la situación. Volaris y viva Aeroméxico, muy pocos vuelos cancelados, nada significativo. El problema se concentró en Aeroméxico, afortunadamente ya regularizado desde ayer en la tarde. Déjeme decirle a usted que pues no es por nada, pero también Aeroméxico ha estado en ocasiones, no tratando bien a los clientes. Yo tuve la oportunidad hace la semana pasada de comprar un vuelo a la Ciudad de México. Por cierto, me equivoqué, acepto el día, en lugar de comprarlo de regreso, lo compré de ida, pero llamé, estuve hora y media en el teléfono esperando y por cierto, a la hora que me contestaron no pudieron ayudarme. Es triste también que a pesar hemos encontrado muchas fallas de Aeroméxico y eso también creo que el servicio del cliente debe de mejorar para que esa aerolínea pues vuelva a funcionar de la mejor manera. Y así hay casos de periodistas que hemos visto que también han denunciado errores de ellos. Pasando a otra información, el presidente López Obrador dijo que pensando hacer una gira a Centroamérica este año, además señaló que es muy buena la relación de México con todos los países del mundo, pero en especial con los países de América. Además dijo que le dio mucho gusto el triunfo de Xiomara Castro en Honduras y es muy probable que si viene a México será muy bien recibida. Nos dio mucho gusto el triunfo de la señora Xiomara en Honduras. Me mandó a decir que pues está preparando su toma de posición y que posteriormente viene. Es hasta muy probable que si ella viene pues será muy bien recibida, pero yo estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica y la iría a visitar. Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica, a nuestros hermanos vecinos, porque he salido tres veces. Y las tres a Estados Unidos. Una a Nueva York y dos a Washington. Entonces me falta el sur. Qué bueno por Xiomara Castro que haya ganado en Honduras. Qué bueno que la mujer tenga esa gran oportunidad. Creemos mucho en las mujeres y por qué no hay que darle la oportunidad porque también ellas pueden y creer en ellas porque tienen la misma capacidad de gobernar y de hacer cosas mejores también. Pasando a otra información, tras las declaraciones de Ricardo Monreal sobre las supuestas ambiciones de la cuarta T rumbo a las elecciones del dos mil veinticuatro, el presidente López Obrador señaló que su gobierno es radical porque la palabra radical viene de raíz y él quiere arrancar la raíz al régimen corrupto. Además exhibió las palabras que dio en un discurso sobre las definiciones en el proceso de transformación. Es que es una… es extraño, me sorprende, como decía el maestro Santamaría, he quedado anonadado el despliegue que hace la reforma para entrevistar a Ricardo Monreal. ¿No lo merece, presidente? Sí, pero el propósito es contrapuntearnos, porque así es el reforma, es el boletín del conservadurismo. Pero son declaraciones del senador que es de su partido, presidente. Sí, 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 tiene todo el derecho de expresarse y de manifestarse, y yo también tengo el derecho de no contestar. ¿No hay radicales en su gobierno, como dice el senador? No, 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 pero además acabo de decir un discurso que lo voy a leer para ver si lo reproducen y gano algo en el reforma. No todo el discurso, nada más un párrafo por lo del llamado radicalismo. Creo que en este caso, en este sentido, Monreal, pues está muy desatado. Monreal está, pues como quien dice, no sé qué es lo que pasa con él, porque quiere hacer negociaciones, quiere hablar con el mandatario, hace, pues ahora sí, entrevistas a la oposición, con los periódicos radicales, y bueno, en fin, Monreal no sé qué es lo que pasa con él. Sinceramente, como parte de Morena, yo no estoy de acuerdo con Monreal. No creo en lo que está haciendo, y creo que es pura grilla de Monreal. Espero que el Senado decida, y de esa manera también Monreal, pues, haga lo que tenga que hacer con cualquier partido, pero creo que ya no tiene cabida en Morena. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias por haber estado con nosotros de todo corazón. Lo invito a que vaya a nuestro canal de sin puntos ni comas, sin forma. Se suscriba usted, le dé like, y comparta nuestro contenido para llegar a más personas. Usted que nos escuchó en esta radio o diferentes radios, gracias por su apoyo. De todo corazón deseo que se la pase chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, y hasta la próxima. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.